¡Hola! ¿De quién? ¿Estás aquí en Guayamera? ¿No puedo creerlo? ¿Y el Fijalón también? ¡Qué bien compadre! ¡Felicidades que estés aquí ya! ¡Te tengo una sorpresa! ¿De verdad? ¡Obvio! Siempre estoy en lo mío, tú sabes. Sí, sí, estoy aquí en la casa. ¡Los dueños de la acción! ¡Esa es la que hay! ¡Dale! ¡Te espero! Bueno muchachas, ya saben qué hacer, ¿eh? ¡Jones! ¿Cómo fue la gira? ¿Cómo fue todo? ¡No! ¡No fue todo bien! ¡No fue todo bien! ¡Pero bueno! ¡Qué divertido! ¡Buen rato, muchachos! ¡La sorpresita, la sorpresita! ¡Venimos así, dale! ¡Tú sabes cómo es! ¿Lo tengo todo? Venga, lo creo que está bien. Venga, cómo está hecho. ¿Eh? Esto es suavecito. Empezamos así, suavecito. Sabéis que yo siempre lo tengo lo último. Yo las quiero las dos. No sé si es la técnica. Lo prometido es lo prometido. ¿Eh? Vamos a disfrutar esta noche. ¿Yo o no? Ustedes. Hemos venido a ver las pegajas de las muchachitas. ¡Seguro, papá! Por aquí hay un momento. Ya te encanta. Una nueva producción. De Lequia Love y Epicalón. Hoy te escribiré un par de canciones. Así que ven, no te me enamores. Tú sabes que yo quiero lo mejor para ti. Te voy a amar de más. ¿Y para qué tanto problema? Tú me tiras fuego. Yo te bajo la candela. Yo te bajo la candela. Te voy a amar de más. De más. Te voy a amar de más. De más. Para el día que no me tengas te reprendas y comprendas la necesidad. Te voy a amar de más. De más. ¿Y para qué tanto problema? Tú me tiras fuego. Yo te bajo la candela. Candela. Vivo con compromiso. Sé que me quieren hacer juicio. Hay una pila de gente porque fui en vicio. A toda la gente linda aquí cantándole. Metiéndole bien duro, mami, como es imaginar. Ja. ¿Y para qué tanto problema? Tú me tiras fuego. Yo te bajo la candela. Yo te bajo la candela. Te voy a amar de más. De más. ¿Y para qué tanto problema? Tú me tiras fuego. Yo te bajo la candela. Candela. Hoy te escribiré un par de canciones. Así que ven, no te me enamores. Tú sabes que yo quiero lo mejor para ti. Ah, ah. Te voy a amar de más. Te quiero acariciar. Escucha esta canción, mami. Te quiero enamorar. Eres mi tato. Caramelo. La mujer que yo quiero. Y que lo sepa el mundo entero. Que eres mi lucero. Sí. Llegó tu negro. Locote. Te controla el huevo. Enfícalo. A pedirte que me dejes demostrarte que yo aún te quiero. Sí. Que yo aún te adoro. Sí. Que soy bolito tuyo, mami. Que eres mi tesoro. Mi tesoro. Te voy a amar de más. Te voy a amar de más. Escucha esta canción, mami. Te quiero acariciar. Eres mi caramelo. Tú. La mujer que yo quiero. Tú. Y que lo sepa el mundo entero. Que eres mi lucero. Lucero. Si tú me amas de más. Si tú quieres de más. No puedo seguir tan solo. Ven, acompáñame. Si tú me amas de más. Si me quieres de más. No puedo seguir tan solo. Ven, acompáñame. Déjame llenar tus sentimientos. Déjame tocarte todo el cuerpo. Sacar el extracto de tu piel. Para poder yo hacer la miel. Te voy a amar de más. Te voy a amar de más. Para el día que no me tengas te reprendas y comprendas la necesidad. Te voy a amar de más. Y para qué tanto problema. Si tú me tiras fuego. Fuego. Yo te bajo la candela. Candela. Ya no quiero más peleas. Solo quiero amarte. Te prometo una familia contigo casarme. Quiero secuestrarte. El mundo entero darte. Se acabaron los problemas. Nuestro amor es grande. Ya no quiero más peleas. Solo quiero amarte. Tengo el método de una familia contigo casarme. Quiero secuestrarte. El mundo entero darte. Se acabaron los problemas. Nuestro amor es grande. Grande. Si tú me amas de más. Si me quieres de más. No puedo seguir tan solo. Ven acompáñame. Déjame llenar tus sentimientos. Déjame tocarte todo el cuerpo. Sacar el extracto de tu piel. Para poder yo hacer la miel. La miel. Hoy te escribiré un par de canciones. Así que ven no te me enamores. Tú sabes que yo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para ti.